Libro 4 Autores José Esteban Rojas Nieto, José Párez Pérez, Isabel Hernández Negrín, Carlos Serrero Oeses Locución Elena Marticorena Granizo Preguntas para auto-observarme y aprender de mí Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons por lo que usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las siguientes condiciones Reconocimiento Debe reconocer los créditos de la obra No comercial, no puede utilizar esta obra para fines comerciales Vivir atentos al presente de forma intencionada es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestras relaciones ¿Los supuestos me impiden explorarme y aprender de mí? Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España ¿Cuántas veces decimos cosas como Los hombres son, las mujeres son, los jóvenes, hoy en día las jovencitas, los ingleses son, etc. Es cómodo utilizar generalizaciones pero no es muy conveniente creer que estas responden a la realidad Las empleamos con mucha alegría y sin ser conscientes de que lo hacemos Siempre que creemos en ellas, estamos poniendo una barrera invisible que nos separa de esa categoría que creamos Si pensamos que la juventud está perdida que los maridos son unos cómodos en casa que los jóvenes no trabajan porque prefieren vivir de otros estamos colocando una línea entre ellos y nosotros Seguro que conocemos jóvenes que no paran porque trabajan y estudian maridos que hacen las tareas de casa, etc. Pero para no contradecirnos preferimos pensar que son las excepciones Estas líneas invisibles pero reales en nuestra mente nos impedirán ver la realidad tal como es que cada persona es única y que no la conocemos Hay un mundo por explorar Por otro lado, utilizamos otras simplificaciones como los estereotipos Si vemos una persona llena de tatuajes o un joven peinado con rastas acudimos al estereotipo de peligroso, sucio o maleante No digo que a veces sea así pero no solo para los que tengan ese aspecto Para que se rían de sus propios estereotipos y generalizaciones en este campo me permito proponerles que vean un vídeo sobre los prejuicios a los que nos llevan las generalizaciones y los estereotipos Se trata de un vídeo publicitario, de una marca de bebidas pero es realmente bueno y vale la pena probarse a uno mismo durante el vídeo Lo pueden ver en el buscador de Youtube escribiendo Eliminemos los prejuicios Que lo disfruten Seguro que después de verlo pondrán más atención a la persona y menos al prejuicio Nacimos buscando algo que perdimos Nuestro llanto al nacer es más profundo que el dolor del palmazo que nos dieron para provocar nuestra respiración o el frío que sentimos al estar afuera Hasta ese momento éramos uno con la realidad con el ser y acaban de separarnos de ello Aprendimos que no nos agrada estar separados de nada que conocemos y por ende tememos a lo que no conocemos Ha terminado la era de la armonía el sosiego y la satisfacción del seno materno del seno del universo Empieza para esto que somos la era del tener en lugar del ser cambio producido fundamentalmente por nuestro temor Necesito ilusamente tener cosas y protección para sentirme en armonía en sosiego y satisfecho Es la era de la búsqueda Si creo que me falta algo lo busco donde sea Lo que busco en realidad es volver a estar en íntima conexión con el ser que soy como estaba antes de nacer Ilusamente ahora producto del temor y del pensamiento creo que estoy separado del todo Hoy caminamos largo por las calles de nuestra ciudad con mi esposa y tuvimos oportunidad de preguntarnos y contestarnos cuáles son para cada uno de nosotros los momentos de mayor felicidad Esos momentos de plenitud en que te sientes en armonía con lo que te rodea en sosiego y disfrutando de la satisfacción de no necesitar nada más que lo que eres Concluimos por los ejemplos que nos dimos a que la felicidad no es algo que puedo poseer Es un estado interior temporal en el cual nos podemos encontrar cuando se dan las condiciones armonía sosiego y satisfacción y durará mientras nos sintamos así Condiciones interiores que necesitan nada menos que el amor sabio de ese sin condiciones La felicidad no solo es posible sino que dentro nuestro está todo lo sentido en esos momentos que nos procuramos Nada exterior a ti puede proporcionarte felicidad si no estás presente en ti y todo podría proporcionártela si lo estás Lo que sea que busques ya está en ti La profunda conexión con el ser que quizá alguna vez has sentido en tu cuerpo-mente no puede ser sino íntima Si allí no hay armonía sosiego y amor sin restricciones nada exterior a ti te puede hacer sentir esa íntima conexión Ponte atención Mira para adentro Una vida feliz es necesariamente una vida interior ¿La creencia sobre lo que soy me impide conocerme? Dice la Real Academia de la Lengua Española que la palabra creencia se define como Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos Cuando vamos por el campo y vemos de lejos un árbol pero no distinguimos qué tipo de árbol es seguimos observándolo con curiosidad hasta el momento en el que ya queremos saber lo que es Cuando decimos ¡Ah! es una higuera ya no lo observamos más Nuestro cerebro da por cerrado el proceso de búsqueda Ya sabemos qué hacer ante la higuera Veremos si tiene frutos Esperamos que nos llegue el aroma que recordamos que tiene una higuera Recordamos otras higueras y los ricos que eran sus frutos Ya no hay sorpresas Hemos construido una imagen acabada y fija Sabemos todo lo que podemos esperar de una higuera Cuando llegamos a ese punto ya no miramos la higuera con curiosidad No esperamos nada nuevo no esperamos nada nuevo de la higuera real que tenemos delante porque tenemos una imagen mental de la higuera y actuamos en función de esa imagen que se ha construido de recuerdos y experiencias pasadas Ahora nos relacionaremos con la higuera a través de los conocimientos que tengo archivados sobre la higuera y no con la higuera real Cambio la percepción directa por la imagen de una higuera que está en mi memoria Así pues lo que creemos sobre nosotros mismos es algo a lo que damos total crédito Nos convertimos en una imagen fija de nosotros mismos No necesitamos darle más vueltas No reflexionamos más No lo observamos como algo que puede cambiar Yo creo que soy como pienso que soy Como me suelo sentir las cosas que opino Lo que me gusta o disgusta Las cualidades positivas y negativas que creo tener Lo que hago bien y lo que no Y como con la higuera nos relacionamos con nosotros a través de la imagen que tenemos fabricada Fija Estática Familiar Quizás no nos guste mucho pero es la que creo real Y como a la higuera no nos observamos más No dudamos sobre lo que creemos y esto no nos permite aprender ¿Cuándo se activa nuestra curiosidad? Cuando creemos no conocer algo Pero si creemos que nos conocemos no esperamos nada nuevo de nosotros Solo la observación directa y sin críticas de ti mismo te permitirá aprender sobre ti Permítete dudar con gentileza y honestidad de lo que crees saber sobre ti Descubre un mundo que creías conocer Soy mis creencias El cuentista ¿Cómo te sientes? Bien pero hay algo que me preocupa ¿Qué te pasa? Nada solo que ayer publicaron la lista de cuentos premiados en el concurso anual que organiza la prensa y no estaba el mío ante los premiados ¿Cómo te hace sentir eso? Me siento decepcionado porque creo que es muy buen cuento y merecía ganar ¿A qué llamas decepción? Ya que sabías que estabas participando en un concurso en que el ganador lo deciden los jueces Sí, eso mismo y siempre eligen a sus amigos o compadres eso es lo que me molesta ¿Y si sabías eso? ¿Por qué entonces participaste? Es que siempre existe una remota esperanza de ganar Dime una cosa ¿Pudiste ya leer los cuentos ganadores? No si no los han publicado todavía ¿Y entonces? ¿Cómo sabes que tu cuento era mejor? No sé Es que... A ver, a ver amigo mío Deténgase un poquito y observe con atención lo que siente ¿Será realmente lo que usted llama decepción o será otra cosa? No sé Obsérvate atentamente con la intención de aclarar que te inquieta ¿Te puedo ayudar un poco? Ya, por favor ¿Por qué participas en una competencia de mejores cuentos? Para ganar Sí, claro pero a ver trata de sentirte cuando estás decidiendo competir en un concurso de cuentos ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres conseguir con ganar el concurso? No me digas que el dinero del premio ya que eso no te hace falta No, efectivamente no lo hago por el dinero Obsérvate atentamente con la intención de conocerte ¿Qué te mueve a concursar? Tómate tu tiempo ya que puedes estar ocultándotelo Mmm... Si lo sabes no te resistas a decírtelo claramente Lo mejor que te puede pasar es caer en cuenta de lo que te molesta de la situación que estás viviendo ¿Qué has descubierto? Eso eres Acéptalo Es lo mejor que puedes hacer si tienes interés por ti mismo Mmm... Solo a ti te interesa saber lo que has descubierto pero si quieres... Te agradezco el empujoncito No se me había ocurrido hacer esto para mi propio sosiego Ahora sé lo que me mueve a competir y creo que debo aceptar las reglas del juego y dejar de vivir de ilusiones La creencia de que soy bueno escribiendo cuentos no es el camino El camino es la realidad de lo que soy ¿Qué persigo cuando busco conocerme infructuosamente a través de un maestro? Creo que un maestro es alguien que sabe mucho más que yo que ha llegado a un nivel de iluminación que yo solo anhelo Yo no sé nada de lo que él o ella sabe Quizá algún día llegaré a recibir de él o ella su sabiduría Espero algún día ser digno de tan maravilla Tengo expectativas de algo bueno y misterioso que me puede suceder Lo que yo vivo es una existencia que no me satisface mucho y espero algo mejor en el futuro Si hago ciertas cosas y me esfuerzo creo que lo conseguiré Maestro Nivel Iluminación Altura Yo abajo Perseguir Futuro Deseo Esfuerzo Dependencia Conciencia mágica En todas estas palabras ¿Dónde estoy yo? Perdido en la esperanza de un futuro mejor al amparo de un maestro ¿Qué busco? Una seguridad Un bastón Una compañía No se trata de un alegato contra personas que tratan de orientar a otros ni de degradar esa labor sino de examinar lo que nos pasa al buscar la seguridad en un maestro Buscar seguridad No es la mejor manera de conocerse El conocimiento de sí mismo es un paisaje sin caminos Al buscar esa seguridad nos acomodamos creyendo que por estar próximos a esa persona llegaremos a conocernos y estar en paz Le atribuimos el poder a otro Yo solo no puedo La búsqueda de seguridad nos ata a una esperanza Más recomendable sería observar a la cara los temores que siento y que me llevan a buscar ese tipo de compañía El maestro puede ser muy bueno y sabio pero buscar la seguridad en él no nos permitirá ningún descubrimiento Mejor atrevernos a romper las ataduras que nosotros mismos nos ponemos y zarpar sin comprometer nuestra claridad con nadie ni con nada Suerte y buena singladura Con los pensamientos suelo distraerme de la realidad La fuga Para, para Le interrumpí mientras empezaba a contarme los malos ratos que ha estado pasando últimamente ¿No crees que estás un poco acelerada? No Lo que pasa es que no quiero olvidarme de nada de lo que me ha estado pasando y contártelo me hace bien No estoy tan seguro de que te haga bien Como tú dices ya que cada vez que lo piensas y lo dices te confirmas en tu creencia de que lo que te sucede merece tu atención y la de otros Pero claro que merece mi atención y la tuya también ya que dijiste que querías ayudarme Claro que quiero ayudarte pero cálmate para que dejes de alimentarte con lo que piensas sobre lo que crees que te pasó Cada vez que lo mencionas te parece más terrible porque no te detienes a sentir lo que aquello te hace sentir en este momento Es que tú no sabes aún lo que me pasó y así no me puedes ayudar Sí puedo Respira profundo junto conmigo Accedió con un gesto de enojo Coincidimos en el ritmo de respiración por la nariz tres o cuatro veces y le dije Cierra tus ojos y siéntate Partiendo desde tu cabeza recorre tu cuerpo lentamente para darte cuenta si tienes alguna sensación de dolor o incomodidad o alguna tensión muscular lentamente Pon atención a tu cabeza la frente la mandíbula No Pepe Para Esto no me gusta Tranquila amiga mía No huyas de ti No te tengas miedo Quédate un rato contigo Ahí está todo lo que amas Todo lo que te importa está ahí mismo de donde tratas de huir Sea lo que sea que te tiene molesta inquieta lo has sentido sin percatarte Ahí mismo en tu interior y está rechazando sentirlo Te resistes a que esto te pase a ti porque te amas pero no sabes cómo amarte Al resistirte te haces daño y crees que huyendo de ti dejarás de sentirte Por el contrario te haces más daño Cuando su rostro acusó algo más de tranquilidad la invité a seguir el recorrido de su cuerpo Tras un instante le pregunté ¿Por qué le cuentas a otros los malos ratos que te parece estar pasando? Me desahogo cuando lo saco afuera me dijo respirando más tranquila ¿Qué es eso del desahogo? Me hace sentir aliviada por un rato que es lo que busco ¿Buscas sentirte aliviada por un rato? No pero ayuda ¿Te ayuda o te distrae? Se tomó tiempo para contestar Le pregunté nuevamente ¿Por qué tienes miedo de sentirte? ¿Por qué buscas distraerte? No hubo respuesta Tras un tiempo prudencial le dije No te preocupes Tómame todo el tiempo del mundo para que encuentres la respuesta ahí mismo donde ahora estás Nadie puede decírtelo por ti Solo puedes averiguarlo tú misma cuando te observas con amor hacia ti misma No huyas más de ti Eres tu propia realidad Si tengo más respuestas que preguntas ¿Puede que mis creencias me impidan atender? Hay personas que siempre tienen respuesta para todo ¿Verdad? Puede que nosotros mismos seamos uno de ellos A veces me doy respuestas que están más llenas de supuestos y creencias que de certezas irrefutables y me quedo más ancha que larga Hasta puedo quedar muy satisfecha de la pirueta intelectual que he hecho y hasta puede que piense que es verdad lo que he respondido Si uno no se escucha no se dará ni cuenta Con el paso del tiempo parece que perdemos la capacidad de preguntarnos sobre lo que sucede o no sucede Parece que eso es cosa de niños Parece que los adultos ya deben tener más certezas que preguntas Si preguntamos mucho puede que parezcamos ignorantes cuando lo que se espera es que ya lo sepamos todo Sin embargo si somos honestos de verdad saber saber no sabemos tanto Lo que hacemos es creer y como dice un proverbio creer no es cosa cierta Sin embargo tenemos más creencias que certezas Hemos vivido ciertas situaciones Hemos tenido ciertas emociones Hemos pensado ciertas cosas Nos han educado de cierta manera Hemos vivido en una cierta sociedad Y de todo eso hemos absorbido ciertas creencias sobre cualquier cosa Así que como ya tenemos creencias sobre todo ¿Para qué nos vamos a seguir preguntando nada si ya queremos saber cómo son las cosas? ¿Somos capaces de hablar con alguien poniendo entre paréntesis nuestras creencias? Difícil Un ejemplo puede ser el entusiasmo que ponemos al discutir y confrontar nuestras creencias con las de otro Creemos tener la respuesta adecuada y verdadera La nuestra No preguntaremos cómo ha llegado el otro a su posición Otro ejemplo puede ser cuando damos consejos a otros antes de preguntar y escuchar sin juicios previos sobre su situación y origen del problema Siempre tenemos más respuestas que preguntas Parece que sentimos el impulso irrefrenable de poner punto final al asunto Preguntarnos y preguntar implica dejar el espacio abierto a cómo la realidad sea y no a cómo creemos que es Sin espacio abierto no hay posibilidad de aprender No hay apertura a un cambio a algo diferente y quizá más beneficioso Cuando miramos a través de nuestras creencias nos cerramos a lo diferente ¿Las cosas son como crees que son? ¿Sí? Te invito a que te preguntes abiertamente No te respondas Deja la pregunta estar ¿Suelo buscar culpables externos cuando me disgusto? La ventana de los disgustos Siempre hay tantas cosas que nos molestan que hemos hecho de ello una costumbre frente al desfile de los noticieros de cualquiera de los múltiples medios de comunicación Cuando las facilidades para estar informados no estaban tan desarrolladas como ahora ignorábamos muchos sucesos que ahora nos molestan y perturban Las fuerzas de la curiosidad del deseo de matar nuestro tiempo y de evitarnos los malos ratos nos tironean ante la presentación noticiosa de la realidad mundial especialmente de la conducta humana Recibimos tanta noticia que golpea nuestra sensibilidad que aunque aquello suceda lejos de nosotros nos hemos acostumbrado a expresar interna o externamente nuestro repudio para aquellos que nos parecen culpables Sin notarlo nos hemos erigido como críticos y jueces del quehacer del mundo del comportamiento humano El mal sabor del disgusto por lo que está pasando en el mundo no nos abandona fácilmente Es por ello que caen bajo nuestro escrutín y el castigo incluso los propios medios que nos traen las malas noticias Las queremos y no las queremos saber Nos dominan sentimientos de desprecio declaración de culpables indicación de la forma en que deben ser castigados elogios hacia nuestra visión anticipada del problema complacencia por nuestra inocencia total y este ciclo se repite permanentemente con lo cual pasamos mucho tiempo disgustados y valorando el quehacer de otros y juzgando mirando por la ventana hacia afuera de nosotros Hay formas más inteligentes de estar presentes en nuestra vida No tienes toda la información que se requiere para tomar partido y de nada ayuda al tomarlo Por el contrario has arruinado tu momento presente y no me cabe duda también tu alegría para las próximas horas No digo que no te importe lo que pasa en el mundo pero si puedes decidir de qué te alimentas y de qué no decidelo coherentemente y cuida tu salud Si todo fluye con el cambio ¿Cuál es el sentido de apegarme a mis creencias? ¿Puedo hacer que la vida se ajuste a lo que creo? ¿A cómo creo que deben ser las cosas las personas la sociedad el mundo? ¿Puedo cambiar a mi pareja a mis hijos a mis alumnos a mis compañeros a mis amigos según lo que creo que deben ser? Además ¿Tiene esto algún sentido? Enfrentamos los acontecimientos según nuestras creencias Si soy un adolescente puede que crea que un adulto nunca me va a comprender Si soy un adulto puede que crea triviales los problemas del adolescente Si me creo fuerte e invulnerable puede que no me cuide lo suficiente Si creo que mi aspecto debe ser impecable y juvenil y tengo una edad avanzada puede que pierda la posibilidad de ser feliz como soy en esa etapa de mi vida Sin embargo los hechos no son lo que yo creo sobre ellos Es una sutil diferencia que hace una gran diferencia Si apartas tus creencias si al menos las suspendes por un tiempo podrás ver que las personas son mucho más de lo que crees de ellas Tienen una vida que desconoces y mientras crees que son solo lo que tú crees te estás perdiendo la posibilidad de verlas más ampliamente sin los prejuicios que establecen las creencias La creencia La creencia es solo una foto fija y la vida es un proceso que no deja de evolucionar de cambiar La creencia es la imagen del debería ser pero la vida se ríe de nuestras creencias y sigue adelante El agua de un río es pura mientras puede fluir libre y cuando nos empeñamos en hacer un charquito particular para disfrutarlo nosotros a nuestro antojo se nos llenará de bichitos y algas que no deseábamos y nos haremos esclavos del charco para mantenerlo artificialmente limpio Nuestras creencias también son algo artificial que mantenemos con un alto costo personal y social porque tratamos que el río de la vida se acomode a nuestro capricho particular Si crees que tus creencias son correctas piensa en si tus creencias serían las mismas si hubieras nacido en China en Afganistán o en la India Serían otras con total seguridad y las creerías verdaderas No ser esclavo de creencias no implica que no tengas criterios con los que vivir tu vida o que no hagas nada pero quizás podrían ser otros y no una foto fija como en el caso del charquito Podrías adoptar la sana intención de observar cómo se presentan las cosas sin aplicarle una óptica tan personal y limitante al fluir de tu vida Tu vida La próxima vez que defiendas una opinión o juzgues algo detente un segundo y pregúntate por la creencia que se está manifestando en ese momento y si podrías suspenderla un tiempo para observar la realidad sin tu particular creencia sobre la misma Creo que descubrirás un mundo nuevo dentro y fuera de ti Precisas ayuda para aprender a atender al presente Sin ser un experto en el comprender lo que sucede en nuestra realidad psíquica puesto que realmente nunca llegaremos a conocernos totalmente me fascina la actividad de acompañar a aquellos que intentan pasear por sus caminos interiores pasear entre sus pensamientos sensaciones recuerdos emociones sentimientos es que es una actividad fascinante esta de caminar y lograr que la luz atraviese las más resistentes oposiciones al paso de salud hacia lo esencial de nosotros mismos he podido comprobar en este caminar especialmente cuando acompaño los pasos de otro que lo que a la luz que atraviesa las dificultades que suelo encontrar van apareciendo gradualmente la armonía la coherencia el desapego la plenitud parece como que caminas buscando algo que de siempre sabías que encontrarías allí y entonces tu ansiedad tus temores tu angustia tus dudas tu búsqueda de siempre se van disipando y sientes algo que no tienes palabras para definir pero esa imagen de tu paisaje interior que no puedes nombrar queda registrada en ti y te enriquece te impulsa a interesarte en seguir caminando por allí no se entienda sin embargo de lo descrito que el caminar por allí es fácil que no requiere esfuerzo la luz requerida para conocer nuestro interior el paisaje que tenemos en nosotros la trae solo la atención que intencionadamente ponemos sobre lo que sentimos me he encontrado acompañando o haciendo intentos por interesar personas en tornar sus miradas hacia su interior con variadas realidades acompañar en estas caminatas interiores no es enseñar no es transmitir conocimientos sino vivencias que no puedes nombrar mi última experiencia para mostrar a personas que recién se interesan por los efectos positivos de este caminar por su interior me ha enseñado que se produce en ellos un encuentro no comprendido y por tanto rechazado inicialmente entre la limitada descripción que puedes hacer de lo que tú has sentido en tu interior y de lo que ellos aún piensan que es la realidad siento que todo y todos en la realidad deben ser respetados como similares a mí en la realidad del universo aunque rechace profundamente lo que no me agrada y no puedo cambiar expuesta a esta forma de sentir si no se siente igual en otros el momento de acompañar se torna en un momento típico de encuentro entre opiniones si realmente estás presente en lo que estás callas y le das tiempo al tiempo al caminar el paso presente es el que importa siempre que juzgo valor o me distraigo del presente cuando decimos el presente siempre nos referimos a lo que es en ese momento a los hechos antes de que hagamos juicios y valoraciones sobre lo que pasa afuera o dentro de nosotros me viene a la memoria esas situaciones en que un adulto dice los niños pequeños siempre dicen la verdad normalmente se dice porque el niño muy pequeño expresa aquello que ve o siente directamente porque aún no tiene facultades para interpretar enjuiciar criticar u opinar sobre lo que ve o siente no le pone ningún filtro cuando crecemos y se han desarrollado esas capacidades la cosa cambia lo que sucede no es lo que sucede sino lo que interpretamos sobre lo que sucede las interpretaciones no son sino hijos del pensamiento y solamente con el pensamiento es difícil o imposible comprender la totalidad de lo que sucede interpretar siempre introduce un sesgo como ese dicho todo depende del cristal con que se mira ese cristal está fabricado como decimos tantas veces de nuestras creencias supuestos y temores que no son los hechos sino artefactos inventos de nuestro pensamiento para tratar de controlar lo que sucede por eso cuando juzgo o valoro algo estoy tomando inconscientemente una posición desde la que veo la realidad que es exclusivamente mía vivir distraído tiene que ver con no atender no escuchar los acontecimientos como son sino quedarme distraído en mis propios disquisiciones sobre ellos haz un experimento sencillo para comprobar esto cuando estés ante un paisaje por ejemplo solo obsérvalo quizás puedas hacerlo sin pensar en si es luminoso neblinoso bello o triste y sin estar hablando de él a quien tengas al lado ni haciendo una foto para mandársela a alguien con tu teléfono observa lo que es sin la intervención automática de tus pensamientos y sé consciente de que estás observando luego me cuentas cuando vivo preocupado me ausento de mi vida hazte un regalo detente hola Pancho ¿cómo estás? hacía tiempo que no te veía hola Pepe ¿qué tal? efectivamente nos vimos la última vez hace casi ya un año ¿cómo están todos los tuyos? bien Pepe ¿cómo se puede esperar? tú sabes siempre apurados corriendo ahora mismo voy apurado a una notaría a firmar unos documentos importantes para la familia Pancho tú siempre apurado siempre muy ocupado quizá te llegue pronto la factura por el no tener tiempo para ti ¿factura? ¿de qué hablas? me dijo entre asustado e interesado en el tema tranquilo Pancho se trata de una analogía si no tienes tiempo para ti te puedes enfermar a ver me dijo mirando al mismo tiempo su reloj quizá tengamos unos minutos para que me aclares lo que me quieres decir si me lo dices tan de frente es que juzgas que es algo importante es tan importante que preferiría que nos viéramos en otra oportunidad en que te regales unos minutos para ti Pepe tú nunca te has andado con bromas y chistes así que desembucha aunque me atrase Pancho lo que acabas de decidir es muy importante para ti has entendido que estos minutos de probable atraso con la notaría son más importantes para ti que ese mismo compromiso acuérdate que te pregunté en este momento ¿cómo te sientes? y también recuerda lo que probablemente pasará ahora ok me dijo intrigado ¿cómo te sientes? mientras le miraba fijo a los ojos y recordaba el respeto amor y aprecio que siempre nos habíamos profesado desde que fuimos compañeros en algunos cursos en la universidad él sostenía mi mirada y no necesitó ser adivino para saber que sus recuerdos eran iguales a los míos lo que ciertamente hizo de base para que sentir mis palabras calaran hondo al sentir que se relajaba y se regalaba este breve presente el encuentro en la calle de dos amigos que no se veían desde hacía mucho tiempo no podía aparecer sino un par de varones mayores mirándose a los ojos intercambiando sin hablar todo aquello que se sentían en silencio se dijeron todo lo importante y se separaron con un apretado abrazo ¿puede que sin atenderme intencionadamente mi vida sea un barco a la deriva? ¿podemos cambiar algo sin conocerlo? ¿podemos conocerlo sin observarlo? ¿sin prestarle atención? si quieres cambiar por primera vez algo de la instalación eléctrica o la fontanería de tu casa tendrías que estar muy atento y tratar de comprender cómo funciona no te enfadarías con la electricidad o las tuberías si tú te equivocas tratarías de observar y comprender dónde estuvo el error hasta que salga todo bien ¿qué pasa cuando lo que quieres arreglar es tu vida? estamos acostumbrados a vivir en el frenesí de los acontecimientos cotidianos a ir apagando fuegos allí donde se presenten son pocas las ocasiones en las que tenemos o nos damos un tiempo para nosotros y cuando paramos lo que queremos es descanso evasión diversión relajación tranquilidad bajar el nivel de tensión física y la ansiedad que acumulamos en las carreras diarias no dedicamos tiempo para aclararnos sobre nuestra propia vida vivimos al toque de corneta de lo que sucede y en esa locura vivimos reaccionando sin tenernos en cuenta nosotros mismos terminamos asumiendo que esto es lo normal sin embargo si pudieras elegir cómo vivir tu vida elegirías vivirla como lo estás haciendo no me refiero a si nos vendría mejor una casa más grande o un trabajo más adecuado o una familia más comprensiva sino a cómo nos sentimos dentro de nosotros muchas veces nos resulta más sencillo cambiar lo que sucede fuera que examinar y proponernos cambios dentro de nosotros si manejamos un barco y no trazamos un rumbo aunque haya obstáculos y tormentas que evitar sabremos hacia dónde reencauzar el barco pero si no tenemos un rumbo es fácil que ante cualquier obstáculo cambiamos el rumbo y finalmente el barco de nuestra vida acabe en cualquier sitio cambiar para vivir mejor implica darse cuenta de cómo vivo darse cuenta requiere tener la intención clara de observarnos e indagar en nosotros tal como lo haría un testigo imparcial si realmente tenemos clara la intención de llevar una vida mejor necesitamos desarrollar atención sobre nosotros mismos pues somos nosotros los mayores productores de bienestar o malestar en nuestra vida prestar atención a lo que sentimos en el momento en el que estamos viviendo es el paso fundamental sin atención no hay conciencia de nada y sin conocer algo no podemos cambiar nada seguramente recordarán haber ido a algún lugar y no recordar nada del trayecto ni de cómo me sentí esa es habitualmente nuestra vida intención clara atención intencionada a mí mismo y a mi entorno darme cuenta de lo que siento pienso y hago son el principio necesario es sencillo cuesta acostumbrarse pero los resultados son indiscutibles lo bueno de esto que no dependes de nadie más que de ti el pensamiento crea la ilusión de que estamos separados un gesto de amor no sé si a usted le pasa pero a mí sí cuando llega o pongo en mi mente la situación de los millones de niños que están sufriendo y muriendo en medio del desamparo en que nos mantenemos y logro sentir su situación no sólo pensarla o imaginarla sino sentir en mi propio cuerpo el sufrimiento que les estamos imponiendo se disipa no sólo la distancia y el desinterés por esa realidad sino que lloro y mi garganta se bloquea en muchas oportunidades me encontré en una situación como la descrita en eventos públicos y ese acontecer me ha enseñado a ignorar lo que la primera vez califiqué como hacer el ridículo ¿a quién puede importarle sino a mí que mi comunicación íntima de corazón conmigo mismo con el dolor de los miles de niños que somos con todos aquellos que están más cercanos a mi corazón quebrante mi estabilidad emocional lo que pasa porque por supuesto trato de explicármelo es que el pensamiento sobre la realidad produce la separación la segregación entre nosotros el sentir en cambio a diferencia del pensar hace desaparecer la distancia dejamos de sentirnos separados de los que amamos el verdadero amor nos hace sentirnos uno con lo amado ese amor supera la distancia y el silencio si realmente amamos no existe la soledad la distancia y la separación son producidos por otros sentimientos de los que solemos ser víctimas y el pensamiento sobre ello levanta muros y fronteras el amor derriba los muros la distancia y la indiferencia ¿ha comprobado cuánto dura en otros el efecto sentido por un gesto mirada o palabra amorosa que usted le ha prodigado? ¿se ha percatado lo que siente usted cuando recuerda o alguien le recuerda ese gesto suyo? los seres vivos no requieren hablar para alejar o acercar a otros seres vivos entendemos rápidamente el lenguaje de los sentimientos si me pregunta cuáles son mis admirados héroes después de casi 80 años aquí en la humanidad le diría que son aquellos que han dado y dan sus vidas por los niños enfermos y desamparados una fracción no poco importante de la humanidad me siento muy cercano a ellos porque están en mi corazón ¿puedo tener paz cuando divago? dicen las investigaciones que la divagación es resultado del trabajo de nuestro cerebro a través de la red neuronal por defecto cuando aquel se encuentra en reposo no está ocupado con una actividad concreta que demande su intervención además en ese estado de supuesto reposo el cerebro emplea del 60 al 80% de la energía de la que dispone sin embargo cuando estamos haciendo una tarea concreta que requiere nuestra atención solo emplea el 5% de la energía curioso parece que desde que nos distraemos ciertas partes del cerebro se dedican a tareas internas reordenar experiencias recuerdos etc reconocen que cuando estamos divagando solemos estar gran parte del tiempo recordando repasando episodios emociones que vivimos deseos que proyectamos al futuro etc casi todo son actividades referidas al propio yo reconocen que a veces tras largo rato divagando estamos cansados puede dolernos la cabeza y sentirnos embotados a través de mi experiencia he visto que la mayor parte de ese rumiar tiene que ver con cosas pendientes decisiones que debemos tomar y por algo no lo hacemos justificaciones sobre algo que hicimos etc parece que todo aquello a lo que no hemos dado una solución que nos haya dejado en paz vuelve y vuelve a pasarnos la película tratando de encontrar la descarga de la ansiedad que nos producen las cosas pendientes no me refiero a cosas pendientes como que no lave la ropa o que no hice la cama sino a conductas internas o externas que nos han dejado mal sabor de boca pero sobre todo que siguen vivas dentro de nosotros incluso largos periodos de la vida ya sabemos que cualquier imagen que circule por nuestro cerebro tiene una carga emocional por lo que estar divagando constantemente suele dejarnos algo o mucha ansiedad precisamente porque son cosillas pendientes que tienen que ver con nuestros temores cosas que no hemos hecho a medias por temores por no atrevernos a algo o por actuar guiados por memorias antiguas que no son adecuadas para resolver una situación interna o externa así que yo veo la observación de mis divagaciones como una fuente de trabajo es como ver por un agujerito la película que está pasando mi cerebro que pobrecito trata de buscarle un final feliz normalmente con poco éxito si tuviera éxito ya no necesitaríamos darle más vueltas a esa película ¿no? por eso observo lo que hace mi cerebro y presto atención al episodio a lo que digo porque la protagonista soy yo al clima emocional que subyace lo siento sin criticarlo sin opinar sobre lo que es eso me ayuda a comprender lo que no está resuelto lo no resuelto trae ansiedad angustia reacciones automáticas de pensamiento y sentimientos a menudo desagradables por eso la divagación no puede traer paz sin embargo la observación sin crítica nos permite desenredar las cosas pendientes y eso sí produce paz seguro que cuanto más nos comprendemos y nos queremos menos cosas pendientes tenemos menos tememos menos divagamos y más nos sentimos en paz la paz no es gratis requiere intención y acción podríamos ayudarle un poco a nuestro cerebro a limpiar la tensión acumulada con un poquito de observación y amor a nosotros mismos podemos hacerlo ¿no? ¿a qué llamo realidad? la realidad yo no puedo ver lo que tú ves ni tú puedes ver lo que yo veo a menos que la luz que entra a nuestros ojos a los tuyos y a los míos puede ser la misma sin considerar variaciones menores producto de nuestra posición o factores externos a nosotros sin embargo el proceso interior en cada uno de nosotros nos lleva a interpretar lo que vemos de forma diferente pues nuestros sistemas nerviosos transforman aquella luz en percepciones que dependen de interpretaciones y manejos propios es bastante más complejo que lo dicho pero basta decir que nuestras percepciones aunque fueren muy similares se transforman en sensaciones que pueden ser totalmente diferentes si miramos los dos por la misma ventana hacia el exterior mientras tú ves un paisaje primaveral lleno de verde y con un cielo esplendoroso bajo un sol radiante yo puedo estar viendo un precioso prado donde corren y juegan algunos niños junto a un refrescante río hemos puesto nuestra atención en dos aspectos distintos de la misma e infinita realidad si nos quedásemos un corto tiempo observándose a realidad y alguien nos pidiera le dijéramos con palabras lo que estamos experimentando en este mismo instante la sensación inicial del paisaje ya se hubiera transformado completamente nos ponemos atención intencionada a nosotros mismos para contestar la pregunta que se nos hace y podríamos encontrarnos pensando en que mañana descansaré para disfrutar de un día como este recordando que cuando niños íbamos a bañarnos a un río que tenía una refrescante caída de agua que disfrutábamos o miles de otras posibilidades ambos probablemente pensando asuntos provocados por las sensaciones y emociones generadas por ellas ambos mirando un bello paisaje pero sin verlo o para los que dan otra acepción a estos verbos viendo un bello paisaje pero sin mirarlo la única coincidencia que pueden encontrarse entre nosotros dos usted y yo frente a la ventana es que ambos estamos pensando uno pensando con deseo para mañana y otro añorándolo ya vivido no es difícil imaginar la diversidad de efectos de la realidad sobre nosotros cuando pensamos lo que percibimos el pensamiento separa o segrega a las personas aunque ambas vean la misma realidad totalmente diferente sería la situación si se nos propone sentir lo que vemos por la ventana describir sin palabras si fuere posible sin pensar lo que vemos o miramos los sentidos siempre es ahora el sentir no interpreta ni enjuicia no hay ni tiempo ni espacio o distancia pues solo siento aquí en mí y ahora la realidad es lo que es no lo que creo que es si el presente es irrepetible y novedoso ¿por qué me acomodo en creencias y rutinas? ¿recuerdas cómo te sientes después de un día de visita a un lugar nuevo? solemos estar cansados no solamente porque hemos caminado más del habitual sino porque hemos estado bajo una lluvia de estímulos nuevos aunque nos resulte atractivo y despierte nuestra curiosidad nos sentimos más cansados lo mismo sucede cuando emprendemos una actividad nueva como un nuevo trabajo un curso sobre materias que desconocemos etcétera en estos casos estamos estructurando rápidamente nuevos datos clasificando comparando sintiendo decidiendo no tenemos rutinas establecidas en ese nuevo medio todo parece igual de importante o impactante eso cansa necesitamos un descanso en algún momento los que hayan cambiado de ciudad o de país se habrán dado cuenta de que al principio todo nos llama la atención y nos sentimos un poco o muy perdidos con el tiempo vamos estableciendo rutinas elegimos caminos para ir al trabajo a los lugares de ocio al bus al parque todo empieza a perder el colorido del primer tiempo y vamos sintiendo que todo se vuelve más familiar nos empezamos a sentir cómodos cuando ya creemos que conocemos algo y establecemos rutinas nos sentimos más cómodos en fin más seguros y eso es lo que siempre buscamos inconscientemente seguridad familiaridad comodidad el mínimo esfuerzo por eso nos gustan las rutinas está en nuestro cerebro básico de reptil me incomoda que alguien me quite el asiento que me gusta mi sitio preferido en la mesa que cambien mis cosas de sitio sentimos irritación y nos conmueve que contradigan nuestras creencias y rutinas de ahí el dicho más vale malo conocido que bueno por conocer ¿qué te parece? quizá nos estamos perdiendo algo estupendo de una realidad siempre en continuo cambio porque preferimos seguir con nuestras viejas rutinas y creencias aunque nada las fundamente más allá de nuestra propia comodidad la seguridad la comodidad parece no casar con la novedad permanente que es la vida mirar con ojos nuevos más allá de creencias y rutinas puede ser muy saludable ¿la ignorancia me exime de las consecuencias de mis actos? lógica adaptable es tan lógico todo lo que pasa en nuestra especie que creo entender lo que está pasando en nuestro esférico hogar y digo nuestro porque no me considero fuera de la especie y concuerdo con muchos que afirman que todos somos yo y todos sabemos cómo se comporta el yo que creemos ser si encuentras lógica en tu actuación personal encontrarías lógico lo que sea que nos está pasando como especie me gustaría poder mirar directamente a sus ojos y hablar de esto en lugar de escribirlo y esperar que usted lo lea en un momento de sosiego y lograr tocar la sensibilidad en usted pero qué diablos es lo que hay y hay que hacer lo que buenamente se pueda hacer acepte que este raciocinio básico es el mismo de todos si quiero o necesito algo y está en mis manos hacerlo o tenerlo lo hago o lo tomo pero puede ser que usted quiera poner condiciones sí pero siempre que limitaciones varias que lo dejan fuera de esa posibilidad de tomar o hacer lo que quiera por cosas de dinero grado de consecuencia o cultura incapacidad física o de poder muchos ya no lo harán o tomarán lo que quieren o necesitan pero los que pasaron las barreras anteriores son también muchos sobre todo en los ambientes de poder y dinero nacionalidades políticos religiosos étnicos en que la lógica está totalmente diferenciada de la lógica personal y humana y cada uno de esos muchos que pasaron las barreras anteriores sigue siendo ese yo que decide lógicamente cuando quiere o cree necesitar algo que no tiene sean territorio recursos naturales seguridad influencia dinero poder y esto es importante porque yo no estoy hablando de que no voy a buscar la pelota de mi hijo para no dañar el césped del vecino yo estoy hablando de destruir y contaminar la tierra de todos con las armas que poseo para apoderarme del petróleo que voy a requerir mañana no importando las muertes de inocentes y destrucciones familiares que esto signifique el mismo yo en dos ambientes cuando se habla de la vida no hay ajustes en la lógica humana si el sufrimiento es una disfunción con autocura como autosanarme recordemos que aquí llamamos sufrimiento a algo diferente del dolor por un impacto físico o emocional quizás se vea mejor con un ejemplo un perro que se ha llevado un golpe siente dolor lamerá la herida y descansará hasta que se le pase y pueda caminar ¿qué le añadiríamos nosotros a esto? ¿no se te ocurre? ¿qué hacemos muchas veces cuando nos damos un golpe? tras sentir el dolor y mientras nos hacemos alguna cura nos lamentamos nos enfadamos pensando en quién dejó ese trasto en medio e imaginamos decirle mil cosas a esa persona a la que hacemos culpable nuestro dolor si no tenemos a quién culpar pues podemos culparnos a nosotros mismos y sentirnos víctimas de la mala suerte todo eso que no hace el perro y que sí hacemos nosotros en este ejemplo es la base de nuestro sufrimiento además el sufrimiento se retroalimenta de todo eso que pensamos y sentimos y crece aún más cuando llegue a casa la persona a la que culpamos del dolor que sentimos le caerá encima toda nuestra furia el sufrimiento es un efecto colateral de resistirnos a lo que sentimos de no querer sentir lo que sentimos esta resistencia al hecho doloroso constituye el 50% de nuestro malestar en la vida eso es sufrimiento pero existe una buena noticia podemos autosanarnos de esa disfunción puesto que el sufrimiento nos lo inventamos nosotros con nuestros pensamientos de rechazo a lo que vivimos podemos cambiarlo ¿cómo? primero dándonos cuenta de ello cuando lo hacemos luego dándonos cuenta de que se trata solo de una reacción de nuestros pensamientos y dejándolo pasar ¿cómo? pues no dejándonos arrastrar por esos pensamientos no alimentarlos dejarlos que pasen cuando aparecen no metiéndoles gasolina para que todo arda aún más si siento un dolor por un problema físico o por una pérdida personal o un cambio importante en mi vida me permito sentirme así por el tiempo que ese dolor necesite pero sin alimentarlo con lamentaciones y pensamientos todo dolor necesita su proceso de digestión sana y no es saludable ignorarlo pero es muy perjudicial alimentarlo solo sé consciente de lo que sientes sin alimentar fantasías quejicas que te dicen no me lo merezco no soportaré que me pase otra vez aprende del perro acompaña tu dolor solo el tiempo justo para luego seguir caminando aliviado y viviendo la vida que se presenta en cada nuevo instante sin lamentaciones tú produces tu propia dosis de sufrimiento y tú lo puedes eliminar de inmediato verás que sí suelo distraerme para huir de mí las distracciones distraerse es cambiar el foco de nuestra atención para situarlo en un punto que nos libere en algún grado de la intensidad del esfuerzo requerido en el foco anterior el asunto en que teníamos nuestra atención nos cansa deja de concitar nuestro interés y buscamos algo en que poner atención para abandonar lo que estábamos atendiendo mucho más frecuentemente la distracción se busca para huir de algo que no nos agrada de lo que estamos viviendo y dejamos de vivir interiormente para vivir fuera de nosotros ausentes de nosotros nos vamos de nosotros pues no nos gustamos o por lo menos no nos gusta lo que temporalmente estamos sintiendo quiero sentirme indiferente a mí mismo no estoy en mi vida no me importo toda actividad interior o exterior que requiere un cierto esfuerzo para ser realizada va consumiendo gradualmente menos energía mientras más se ejercita cuando se hace habitualmente el consumo de energía llega a ser poco significativo cuando aprendemos a prestar atención a nuestra propia vida y lo hacemos con frecuencia el pequeño esfuerzo requerido cuando se practica diariamente es ampliamente recompensado con una vida de sosiego armonía y alegría se consume mucha más energía en el intentar mantenernos distraídos que en ponernos atención a nosotros mismos en gozar de tiempo vivido todo tiempo en que nos prestamos atención es tiempo vivido olvidarnos de nosotros por cualquier razón distrayéndonos es tiempo perdido para la vida pues no me intereso por mí al presente ¿al presente llego o estoy? ¿qué dicen ustedes? estamos acostumbrados a hacer un esfuerzo para llegar a ser algo diferente en el futuro estudiar aprender a conducir un automóvil aprender a cocinar se hace un esfuerzo hasta llegar a ser un profesional un conductor o un cocinero ¿estar en el presente es algo a lo que llego como en los casos anteriores? ¿el presente existe en el futuro? a veces estudiamos y leemos libros muchos libros con el fin de llegar a un cierto estado de paz en el futuro ¿tiene sentido? pongamos un ejemplo si quiero ver una película que tengo a mano o la veo o no la veo pero es raro que quiera llegar a ver la película ¿al presente puedo llegar? el presente es aquí donde está mi cuerpo y estar atento al presente solo puede suceder si es ahora cuando solo pienso en cuánto me gustaría vivir paz atento al presente me quedo en eso en pensar en ello ahí hay un equívoco pensar o desear no es estar ahora mismo ¿dónde estás? ¿en el anhelo o clavando el clavo? así que estar atento siempre es una acción intencionada no un deseo un anhelo ni un pensamiento es un acto no es lo mismo pensar en colgar un cuadro precioso en la pared que poner el clavo ahora mismo ¿dónde estás? ¿en el anhelo o clavando el clavo? ¿por qué la paz interior depende de que nos atendamos intencionadamente? Esteban Rojas Nieto las palmas de Gran Canaria España solo cuando mantengo mi intención sostengo mi esfuerzo solo cuando sostengo mi esfuerzo mi atención se estabiliza solo cuando mi atención se estabiliza mi pensamiento se aquieta solo cuando mi pensamiento se aquieta empiezo a comprenderme solo cuando empiezo a comprenderme me libero de mis conflictos desde su raíz Perseguir la felicidad ¿me encadena el sufrimiento? cuando estamos realmente atendiendo al presente estamos presentes en nuestras vidas no hay otro modo de estar realmente en nuestras vidas sino atendiendo al presente observando lo que sentimos la sensación de presencia es el maravilloso resultado de sentirnos y darnos cuenta de todo lo que sucede en nosotros nuestras sensaciones emociones sentimientos pensamientos son nosotros mismos solo cuando estamos presentes en nosotros poniendo atención a lo que experimentamos instante a instante estamos sabiendo lo que realmente somos cuando me observo en el espejo de mi propia experiencia aprendo sobre mí muchos buscamos la felicidad como una consigna de vida y atendiendo que eso es equivalente a no sufrir nunca más sin embargo si aprendemos algo sobre nosotros sobre lo que somos no podemos ignorar la realidad la felicidad no es una realidad definitiva sino un estado temporal de sosiego y alegría por lo que puede estar experimentando por tanto en cualquier instante de la vida podemos experimentar dolor o felicidad dependiendo de nuestra atención e intención en ese instante si me resisto a lo que experimento sufro si acepto el presente momento con coherencia y armonía aunque sea doloroso por ser parte de la vida de la realidad que somos puedo sentirme feliz aún en el dolor no hay forma de comprender aprender sino experimentándolo lo digo porque lo he vivido no me crea vívalo tenemos muchísimas oportunidades en la escuela de la vida para escuchar y sentir esta lección no las desperdicie el aprendizaje aumenta seriamente entre lo escuchado lo leído lo visto y lo experimentado cuando me comunico desde el corazón se disipa la ilusión de que estamos separados cuando hablamos del amor decíamos que era imposible sentir temor y amar al mismo tiempo ¿qué hacemos cuando sentimos temor? tratamos de protegernos y defendernos si vemos a los demás como posibles amenazas quiere decir que sentimos temor y eso nos lleva a cerrar las posibles entradas a esa amenaza nos queremos separar alejarnos de ella o bien luchar contra ella en esos casos nuestro corazón está cerrado se protege no queremos exponernos a lo que creemos que nos puede hacer mal quizá estés pensando que no sientes temor te propongo que recuerdes esas ocasiones en las que has sentido desconfianza suspicacia ira o ansiedad al encontrarte con alguien todo eso tiene que ver con el temor ¿qué sucede cuando nos comunicamos desde el corazón? cuando estás con alguien que te produce total confianza no estás protegiéndote expones tu sentir sin temor y escuchas al otro sin juicios en estos casos no estamos poniendo barreras al otro cuando la comunicación es directa estamos abiertos sin juicios previos nos comunicamos sin poner condiciones nos escuchamos con honestidad igual que escuchamos al otro dejamos a un lado nuestros pensamientos y juicios sobre los demás favoreciendo el intercambio sin barreras una diferencia que aparece cuando hacemos esto es que no nos sentimos alejados del otro no nos sentimos separados parapetados en nuestros juicios creencias e insensibilidad parece fácil pero es preciso querer darnos cuenta de cuál es nuestra actitud para poder aprender de nosotros mismos y así ser capaces de escuchar y escucharnos sin obstáculos si mi realidad cambia de instante en instante ¿por qué me oriento por el mapa rígido de mi identidad? no cabe duda ningún instante que vives es igual a un instante que ya has vivido siempre vas a vivir una realidad diferente a la que pudiste vivir ayer aunque se le parezca mucho lo que experimentas día con día nunca te podrá encontrar a ti en las mismas condiciones anímicas lo que no te gustó ayer no te va a gustar probablemente mañana tampoco sin embargo tu reacción de hoy puede ser distinta a la de ayer por un sinnúmero de razones especialmente si no estás satisfecha de la forma en que reaccionaste la vida se vive tal como es en cada instante si estás comandado por creencias y rutinas vive rigiéndote por esas reglas que te has autoimpuesto eso es equivalente a vivir tu vida como si fuera la vida de otros y no tu propia vida todos somos diferentes dentro de la unidad de la vida al ser diferentes nos complementamos maravillosamente porque no estamos separados nos necesitamos la armonía y la coherencia lubrican nuestro común que hacer los mapas que nos entregan las creencias las costumbres y las rutinas generan conflictos y sufrimiento si rechazas lo que la vida te ofrece porque no te agrada te duele te atemoriza entonces estás sufriendo pon atención a lo que la vida te ofrece no te dejes guiar por los mapas producidos por el pensamiento guíate por el territorio que te muestra la realidad poniendo atención a lo que sientes momento a momento no es vida sufrir porque crees haber faltado a una creencia o costumbre ámate y aprenderás a amar no te juzgues sigue la coherencia y armonía y encontrarás sosiego qué es lo que la vida te ofrece si la búsqueda de la felicidad el irse al cielo la iluminación o lo que sea es tu norte estás siguiendo mapas para llegar a alguna situación que ignoras a cambio de eso experimenta cada momento de tu vida aceptándolo lo que te da la vida busca la vida y no su evitación la felicidad no es un estado permanente es una actitud de vida ¿a dónde me orienta el pensamiento involuntario? corriente de pensamientos se te ve cabizbaja y con desgano normalmente traes una cara llena de risa ¿te sientes triste hoy? no lo sé exactamente pero efectivamente me siento distinta como si hubiera hecho algo que me apena eso es muy claro has perdido tu alegría ¿no crees que vale la pena averiguar que te llevo a perderla? creo tener una idea de lo que me tiene bajada le prometí a un amigo ayudarlo con un texto que necesitaba para completar la edición de la revista mensual que publica me fue imposible cumplirle pues me falló el entrevistado que me daría la información de fondo para el tema del mes en la revista ¿qué es lo que te molesta? ¿la falla de tu entrevistado o tu falla ante tu amigo? el haberle fallado a mi amigo quizá no puedas sacar a tiempo la revista de este mes por mi culpa ¿te culpas porque crees que no podrá publicar puntualmente la revista? ¿comprobaste que eso es real o es algo que tú crees que va a suceder? si me pidió el artículo que debía escribirle era porque lo necesitaba ¿no te parece? pero ¿hablaste con él de la falla de tu entrevistado y de tu imposibilidad de entregarle a tiempo el artículo? por supuesto me dijo que no me preocupara que para otra vez será lo conozco muy bien y sospecho que le dolió mi descuido no pongo en duda que lo conoces muy bien pero ¿realmente un descuido tuyo o algo que no podías prever ni evitar? no fue realmente un descuido pero no me gusta pensar que él pudiera entonces ¿por qué te culpas? ¿desconfías de tu amistad con ese amigo tuyo? si realmente son amigos y que como tú misma dices lo conoces muy bien ¿no crees que ya entendió tu imposibilidad de cumplirle? ¿tú le mentirías si estuvieras en su lugar en este incidente? cuando te deja llevar por una corriente de pensamientos generalmente te generas inquietud nada más sano que detenerse para observarse y darse cuenta que todo está bien la realidad está frente a nosotros pero no siempre la interpretamos correctamente sonrió para mí y me dijo tienes razón me estaba pasando una película cuyo argumento no era de mi agrado gracias ¿la supervivencia justifica la violencia? estudios científicos comprueban que entre el 40 y el 60% de las personas cree que la violencia está impresa genéticamente en el ADN del hombre y que por ello no podemos desprendernos de ella si leemos el manifiesto de Sevilla de 1986 promovido por la UNESCO y realizado por científicos de todo el mundo y de muchas disciplinas podemos ver cómo se desmonta el mito social que dice que la violencia es inherente al hombre este mito siempre ha sido esgrimido como forma de manipulación política ante una intervención militar considerada inevitable en la conclusión del manifiesto de Sevilla se expresa que en el hombre está igualmente abierta la posibilidad de una conducta agresiva como de una conducta colaborativa de paz depende de la voluntad de las sociedades y de la persona la elección y el cultivo del camino elegido también se dice que la conducta agresiva es la más simple la menos reflexiva sin embargo el ser humano dispone de la capacidad para meditar y elegir la conducta del hombre mucho más que la de cualquier otro animal depende del contexto social y personal el ser humano usted y yo somos responsables de nuestra conducta pues tenemos las capacidades instaladas para elegir puede que muchos que lean esto piensen que esta elección es difícil no digo que no lo sea sobre todo porque nos creemos los mitos instalados en la sociedad que apoyan la agresividad como necesaria para la supervivencia también pueden pensar que personalmente somos poca cosa para detener la violencia o una guerra sin embargo la violencia la generamos en cada uno de nuestros actos inconscientes cuando ponemos nuestros prejuicios por encima de la observación abierta cuando criticamos espoleados por nuestras creencias y temores cuando envidiamos cuando competimos en lugar de cooperar y escuchar sin filtros a los demás cuando deseamos imponer nuestra opinión solo porque es la nuestra cuando nos identificamos con un grupo y nos sentimos amenazados por los que no están en él etc cuando elegimos actuar a ciegas sin meditar de forma agresiva estamos apostando por la violencia y estamos dando el ejemplo a los jóvenes del camino a seguir vivir una vida llena de violencia interna es tu elección yo apuesto por hacer otra elección la de observar el origen de nuestros impulsos en el momento en el que aparecen y sin criticarme por lo que he sentido elegir vivir y actuar en favor de una vida coherente y en paz interior esto no se consigue haciendo las cosas como siempre hemos hecho por eso es preciso dar el primer paso y observar lo que sentimos pues a partir de ahí está nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta si elegimos darle un grito o un golpe a un hijo porque ha sido agresivo con su hermanito ¿qué le estamos enseñando? si alientas a tu hijo a competir sin piedad por tener unas calificaciones académicas mejores que los demás ¿qué le estamos enseñando? si para conseguir lo que consideramos necesario nos permitimos engañar y manipular ¿por qué nos enfadaríamos si los políticos hacen lo mismo para conseguir ciertos fines? si observamos nuestros impulsos podremos elegir nuestra actitud y nuestra respuesta la violencia es tu elección la más fácil la más rápida pero con unas consecuencias que ya conocemos la paz interna y externa también es tu elección no esperes a que otros elijan por ti ¿qué consecuencias tiene el desear ser lo que no soy? me da la impresión de venir saliendo de una gran oscuridad hacia un espacio con algo de luz que me permite descubrir poco a poco lo que ese espacio le ofrece a mi conocimiento y uso para poder seguir avanzando trastabillaba en la oscuridad y buscaba lo que me permitiera dejar de sufrir por la ignorancia que antes alimentaba mi natural inquietud por sosiego y armonía los golpes tropezones y caídas hasta ese momento habían sido parte de mi vida y no me permitían ni siquiera darme cuenta de que estaba vivo eran mi imagen de lo que conocía como vida buscaba algo que ignoraba lo que era muchos mapas muchos letreros muchos guías y seguían la más profunda ignorancia buscaba fuera de mí algo que no puede estar allí deseaba ser lo que no soy la escasa luz inicial proveniente del entender que lo buscado no estaba allí me mostró donde mirar hacia mi interior y desde allí empezó a llegar más luz para conocer la vida lo que somos en esa realidad tan presente y tan ausente hasta ese momento por primera vez sentía que la observación interior me nutría y ese alimento me sosegaba e invitaba a seguir observando terminé en lo que estoy compartiendo este camino de observación interior con los que están a mi alcance compartir que nace precisamente de ese atender a mi interior en ese lugar de nosotros no hay palabras ni distancias para la relación no hay separación ni categorías comprendí que la vida que somos tiene aquello de lo que pretendía huir producto de mi ignorancia el dolor o malestar que podemos sentir es parte de la vida inevitablemente y en nuestra ignorancia intentamos huir de ello de muchas formas con lo que nos generamos sufrimiento no resistimos a experimentar malestar o dolor resistencia que se suma a lo que ya estamos experimentando veo que la vida tal cual se vive poniendo atención a lo que experimentamos para aceptar lo que somos y lograr por ese camino sosiego interior coherencia y armonía esto es lo que nos da la vida aún en presencia de malestares y dolores estoy aprendiendo a no huir sino a experimentar atento a lo que me trae la vida somos responsables de nuestra ignorancia ya nos gustaría que no fuese así recuerdo un cuentito en el que un padre tenía un hijo que acostumbraba a tener actitudes poco agradables con los demás el padre le hizo clavar un clavo sobre una puerta por cada mala acción que cometía con el tiempo el muchacho fue comprendiendo y variando su conducta el padre entonces le dijo que podía ir quitando los clavos de la puerta cuando terminó le dijo algo así mira la puerta y dime qué ves el muchacho después de mirarla intrigado dijo ver solo una puerta entonces el padre le explicó estoy contento con tu cambio de conducta pero fíjate en que aún después de quitar los clavos de tus malas acciones han quedado las huellas de los clavos en la puerta así han quedado las huellas de tus acciones en el corazón de todas las personas a las que ofendiste o hiciste mal conscientes o no de nuestra ignorancia y de sus consecuencias estas existen no es cosa de darse golpes de pecho y lamentarse de lo hecho mejor será prestar atención y observar nuestras acciones antes de dejar en el corazón de alguien la huella del clavo que pusimos nuestras acciones sean estas gratas o ingratas a los demás tienen motivaciones que nada tienen que ver con los demás también será saludable darse cuenta de eso las motivaciones son exclusivamente personales tanto si decidimos hacer el bien como si decidimos enfadarnos criticar sermonear o lo que sea somos responsables de nuestra ignorancia a veces es incluso cómodo reafirmarnos en lo hecho pero no te olvides de tus motivaciones y de las huellas de los clavos ¿Vivimos como Don Quijote de la Mancha? Carlos Herrero Oeses Navarra España Hoy me he acordado de Don Quijote y me he preguntado si vivimos como él pero en otra época aleccionados por nuestra cultura y entorno nos dicen cómo debemos pensar actuar reflexionar reaccionar relacionarnos trabajar y un largo etcétera tal vez este adoctrinamiento se parezca a cuando Don Quijote leyó tantos libros de caballería y se le fue la pinza ¿Acaso no vivimos separados de la vida y de las personas imaginando historias la mayoría de nosotros? Esta imaginaría de estar separados de nosotros mismos nos hace estar en guardia y luchando constantemente los molinos bien podrían ser nuestras experiencias tanto internas como pensamientos emociones sentimientos sensaciones impulsos reacciones como externas o sea lo que nos va tocando vivir momento a momento tal vez sean las historias caballerescas las que nos hacen ver monstruos donde simplemente hay molinos de viento quizá esas historias sean nuestros juicios patrones mentales hábitos y formas de ver la vida adquiridos de nuestra sociedad las que nos hagan vivir de una ilusión mental no solo los hemos adquirido sino que se los regalamos también a las futuras generaciones y así sigue el ciclo de lo que conocemos violencia guerra pobreza insatisfacción agredir nuestro planeta etcétera otro aspecto que me llama la atención es la armadura que debe llevar el hidalgo de tanto que se quiere proteger luego no se puede mover normalmente y al final esa armadura llega a oprimir y agobiar ¿acaso no funcionamos así la mayoría de nosotros? ¿con un montón de barreras entre nosotros y la vida? ¿y entre nosotros y otros seres? ¿nos pesa la vida o son más bien nuestras defensas? es decisión nuestra si queremos pasarnos la vida luchando contra todo lo que se mueve o si por el contrario preferimos caminar con ligereza y bienestar ¿cómo? primero tomando la decisión y luego cultivando nuestra presencia es decir atender al presente y a nuestro ser de una manera intencionada cultivando en nosotros la curiosidad la amabilidad y la aceptación les deseo una bonita historia de su vida lejos de monstruos inexistentes ¿suelo tener presente los pensamientos que me surgen? gimnasia psíquica nuestra actividad psíquica es de una velocidad y volumen extraordinarios si se la compara con nuestras capacidades físicas en las cuales somos generalmente bastante limitados si nos comparamos con algunas especies animales se da con frecuencia que dadas esas características de la actividad psíquica velocidad y volumen nos hemos acostumbrado a no prestarles atención y nos basta con algunos instintos para sentirnos seguros algunas reacciones frente a lo que nos molesta la búsqueda de lo que deseamos y poner algo de atención cuando debemos desarrollar un trabajo que nos remunera todo el resto de nuestro acontecer interior es divagar desear distraernos quejarnos victimizarnos culparnos y muchas otras manifestaciones que se favorecen con el no estar presentes en nosotros atendiendo a lo que sentimos y pensamos la actividad psíquica del ser humano es de tanta o más importancia que la actividad física si no sabemos reconocer nuestras reacciones a lo que sentimos es decir nuestras emociones tras nuestras percepciones a lo que pensamos de lo que observamos o recordamos estamos perdiéndonos de toda la información que nos viene de nuestro interior en todo momento información que adecuadamente administrada es fundamental para el logro de nuestro sosiego y nuestra alegría de vivir al igual como nuestra capacidad física se deteriora si no la ejercitamos nuestra capacidad psíquica para vivir alegremente en armonía y con coherencia debe ser permanentemente ejercitada poniendo atención a lo que sucede en nuestro interior nuestras emociones y especialmente nuestros pensamientos están totalmente relacionados con lo que nos perturba de allí podemos ver lo que nos molesta y nos quita el sosiego cuando imito renuncio a mi libertad de elegir mis respuestas la respuesta parece sencilla sí sin embargo debemos tener en cuenta que la imitación es algo implícito en nuestros circuitos cerebrales más antiguos muchos animales imitan las conductas de otros miembros de su comunidad y así aprenden lo que les conviene para sobrevivir esto ha sido un avance evolutivo que permitió adquirir habilidades y conocimientos más allá de los instintos básicos los humanos también conservamos la capacidad de imitar los niños imitan y además los padres de forma natural enseñan mucho a los hijos pequeños por esta vía durante muchos años aprendemos por imitación sin embargo cuando el cerebro ha madurado estamos listos para poner en marcha otras capacidades como la de atender intencionadamente observar para indagar concentrarnos probar nuevas conductas o introducirnos en medios no familiares y peligrosos incluso en contra de lo que sería razonable para otros estas capacidades cuando las ponemos en práctica intencionadamente nos permiten elegir cambiar tomar las riendas de nuestra vida hay quien lo hace y quien continúa con vía de la imitación ¿por qué? imagina que tomas esa decisión que implicaría romper con los moldes de lo normal de lo socialmente más aceptado si creemos que seremos criticados puestos en el punto de mira de los demás y que nuestra vida va a ser más difícil puede que no tomemos esa decisión y prefiramos amoldarnos imitar las conductas generalmente aceptadas es una decisión legítima y bastante común nuestros temores han pesado más que otras consideraciones eso nos proporciona seguridad la seguridad de estar en sintonía con nuestra comunidad esto en cuanto a la imitación en sociedad por otro lado tenemos asumidas por imitación muchas creencias ideas mitos etc. de los que no somos conscientes si decides elegir un cambio en la forma de vivir tu vida has de saber que necesitarás revisar la validez de lo que has adquirido por imitación y que normalmente no ves pero que tiene un peso importante en ti para ello solamente tendrás que observar intencionadamente en tu interior cada vez que caigas en cuenta de que alguna creencia vieja está presente obsérvala sin opinar nada de ella sin pensar en ella solo observa lo que sientes lo que crees lo que haces ser consciente de ello es lo que te permitirá sentirte libre para elegir algo que sientas que es más coherente con la vida que quieres cuando imitamos pagamos el precio de no elegir sin embargo cuando nos observamos podemos elegir a pesar de nuestra tendencia inconsciente a imitar 5 formas sencillas para estar presente en nuestras vidas te invito a que practiques y difundas estas 5 formas sencillas para estar presente en nuestras vidas te propongo que solo sientas cada ejercicio no te distraigas en explicaciones simplemente siente cuando concluyas el ejercicio no te abandones a los pensamientos que puedan surgirte simplemente sigue sintiendo en la sencillez de esta práctica estarás presente en tu vida logrando el saludable sosiego que podrás contribuir a nuestro mundo ¿a qué más? sobran las palabras cuando camino siento que estoy caminando cuando me lavo siento que me lavo cuando como siento que como cuando respiro siento que respiro cuando estoy sentado siento que estoy sentado mi paz interior surge de conocerme así como el sufrimiento de la ignorancia de mí mismo hay quien sabe mucho de automóviles y conoce todos los ruidos del mismo cuando un problemilla aparece sabe a qué se debe y pone manas a la obra ha desmontado el auto muchas veces y no le teme hay quien no sabe nada de automóviles y al menor problema reacciona desorientado con angustia buscando quien lo pueda arreglar le asusta hasta abrir el capó no distingue sus partes ni sabe cómo debe funcionar algo así nos sucede con nosotros mismos cuando nos conocemos hasta nos reímos de los problemas en que nos metemos solitos pero cuando no nos conocemos todo es un drama nos estresamos ante los eventos y hasta buscamos algún especialista que nos diga lo que nos sucede a veces por no ver la causa del malestar solemos buscar soluciones paliativas como unas vacaciones exóticas un curso de relajación o unos buenos masajes para aflojar los músculos cargados de tensión el sufrimiento psicológico es un subproducto de vivir de manera forzada por conocernos poco o solo superficialmente nuestra ignorancia nos lleva a sufrir y además a disgustarnos por estar sufriendo no es mala cosa conocernos mejor no solo con el pensamiento sino con todas las herramientas que tenemos instaladas de serie como los automóviles quizás sea cosa de buscar con humildad el manual de funcionamiento propio y empezar a probar y a observar como suena nuestro motor nuestros temores pensamientos emociones y creencias si estás haciendo algún ruido raro escúchalo obsérvalo y ponte manos a la obra porque la ignorancia no arregla la avería la aumenta lo bueno es que en algún sitio tenemos el manual y podemos aprender manchándonos las manos de aceite sin miedo y superar la ignorancia acerca de esta máquina maravillosa no sientas temor al final todos podemos aprender no es cosa de especialistas ¿cómo vivo a los demás? si ha tenido la oportunidad de observarse y conocerse íntimamente ha tenido la oportunidad de poner en duda esas creencias que lo acompañan desde hace mucho tiempo y que lo hacen imaginarse que usted está separado de los demás y de todo lo que es todos y todo lo que somos estamos íntimamente relacionados yo no sería si no fuera porque otros han sido y porque la naturaleza toda es como es eso es lo que nos muestra la realidad el territorio que recorre nuestras vidas lo que piense o crea sobre la realidad son mapas no demasiado fieles de ese territorio que somos generalmente dibujados por el temor y el sufrimiento provocados por la ignorancia de la realidad todos y todo es necesario en mi vida y yo soy necesario para todo y todos nada ni nadie está de más en este paisaje de la vida nos cuesta hacer vida esta realidad precisamente por nuestros temores y nuestro intento de evitar el dolor y las carencias hemos inventado las fronteras los límites los cercos y he declarado que algo es mío y lo protejo me siento separado de todo aquello que amenaza mi seguridad eso adicionalmente a no ser la realidad nos hace sufrir porque no intentamos aceptar una realidad distinta como nos gustaría que fuera no resistimos a aceptarla de esta enfermedad la resistencia a lo que es tenemos que mejorarnos para amar si realmente tengo interés en mí porque no estoy separado de nada ni de nadie tengo interés en los demás todos son yo si me conozco y me amo necesariamente se manifiesta mi amor por lo que me acompaña aquí que también son yo el amor no siempre se entiende se siente ¿puedo amar si sufro? hay dichos y frases repetidas millones de veces que hacen pensar que así es incluso que sufrir y amar van íntimamente ligados sufrir por los hijos que amo sufrir por amar a la pareja etc. seguro que al lector le surgirán algunos ejemplos más pero aparte de los tópicos ¿es eso real? normalmente sufro cuando sucede algo que no me gusta cuando algo va contra mis creencias cuando algo va contra mis expectativas o contra la imagen que tengo de mí volviendo al par de ejemplos anteriores si un hijo toma un camino que no me gusta porque va en contra de mis expectativas sobre él sufro me revuelvo contra eso le pongo mala cara le regaño o trato de convencerlo sufro con frecuencia porque algo se tuerce dentro de mí y es eso lo que me duele si yo actuara desde el amor me ocuparía de hablar abiertamente con él le preguntaría si algo le tiene preocupado si hay algo que le disgusta le escucharía sin presionarle sin prisa por buscar rápidamente una solución para que vuelva al buen camino al camino que a mí me gusta me preguntaría antes de decir o aconsejar nada le confesaría que yo también me he sentido así quizás enfadado triste confuso si mi pareja a la que quiero tiene la oportunidad de desarrollar su gran pasión pero fuera de nuestro país pueden suceder dos cosas muy diferentes que trate de convencerle con muchos argumentos y algún chantaje emocional de que no lo haga o puedo sentir que se trata de la oportunidad de su vida y que a pesar de que me va a doler que tenga que marcharse lo quiero feliz y libre de hacer lo que le apasiona y le facilitaré las cosas a pesar de que no será una situación fácil para mí en la primera opción no quiero sufrir no quiero sentirme solo y con una sensación de futuro incierta sufro por mí por cómo me siento yo no estoy haciéndolo por el otro en la segunda opción no le doy la prioridad a lo que yo siento sino a la situación del otro cuando sufro hago girar las cosas alrededor de mi temor a sufrir no contemplo la situación del otro más que en función de mí decimos sufro porque lo quiero mentira sufro porque me resisto a la situación en la que yo sufro yo quiero estar tranquilo satisfecho y no sentir el malestar que me trae esa nueva situación me comporto de forma egocéntrica es decir mis preocupaciones y mi conducta giran en torno a evitar mi propio sufrimiento si amar es un estado en el que no me aferro o persigo mi propio placer en el que acepto las cosas como son ¿te parece que cuando sufro estoy realmente en condiciones de amar o estoy defendiéndome de lo que me molesta? ¿cómo me haces esto? no me merezco esto todos están contra mí ¿y pretendiendo que el mundo se ajuste a lo que me gusta o me conviene? preguntémonos sin palabras si cuando sufrimos podemos amar parece difícil que sea así conviene revisar y cuestionar los mitos y confusiones con los que vivimos no sufro porque amo sufro cuando busco sobre todo y quizá inconscientemente mi propio bienestar sufro porque me acerro a mi idea de lo que debe ser mi hijo mi pareja un amigo o porque la rebeldía de un hijo pone en entredicho mi calidad como padre o madre o por la imagen mía ante los demás me parece que cuando estoy en modo sufrir no puedo estar en modo amar cuando sufro me cierro en mí mismo y cuando amo estoy abierto a lo que sucede sin exigencias personales egocéntricas ¿no te parece? compruébalo en ti tenemos miles de situaciones casi todos los días en las que podemos indagar sobre esto y liberarnos de los errores de bulto que tenemos sobre sufrir y el amar no vamos a ganar el paraíso por sufrir sino por amar lo bueno de darte cuenta de esto es que entonces puedes cambiar en ese mismo segundo no hace falta más ¿sufro cuando me resisto a lo que vivo? suelo creer que resistirme a las situaciones o a las sensaciones que no me gustan es algo deseable y hasta admirable sin embargo hay investigaciones que apuntan a que más del 50% de nuestro malestar surge de resistirnos a lo que nos sucede a vivir en modo lamento el jefe es insufrible ciertos compañeros son egoístas un hijo que no avanza como creo que debería la pareja que no es la ideal el mundo está loco mi trabajo me tiene aburrida mis alumnos cada vez son peores todo el mundo va a lo suyo estoy estresado y quiero estar bien etc. nuestro cerebro más básico busca incesantemente el placer y evitar el displacer es una reacción básica que tiene por objetivo buscar las mejores condiciones para sobrevivir un lagarto busca el calor la seguridad de la cueva el alimento reproducirse y trata de alejarse de lo que le resulta amenazante para su vida luchará por un pedazo de comida por alcanzar una pareja por un lugar bajo el sol o su refugio sin embargo si no alcanza la comida porque otro llegó antes no considera que el mundo es una porquería y no se lamenta de que la vida es un horror simplemente sigue buscando otra cosa que comer nosotros en cambio nos enganchamos con pensamientos y sentimientos del tipo lamento funcionamos básicamente como un lagarto mientras busca lo que le conviene pero luego nos complicamos lamentándonos de que las cosas no son como queríamos o como creemos que deberían ser como deberían ser para nuestro propio placer y seguridad es decir nos quejamos nos resistimos a que la vida sea como es y así si la pareja me deja no solo sufro el normal momento de desorientación de una situación nueva no prevista sino que me lamento diciéndome que las mujeres o los hombres son unos egoístas que solo buscan que no me merecía eso me resisto a lo que ha sucedido y a cómo me siento sufro la vida no está ahí para hacernos felices no hay nada seguro todo está en movimiento incluso yo o es que no cambian en mí las ideas los sentimientos el valor de alguna relación la amistad que voy considerando importante los intereses a lo largo del tiempo las situaciones familiares todo cambia constantemente para mí y para los demás claro que sí cambiamos aunque sea sin darnos cuenta pero pretendemos que aquello que consideramos nuestro no cambie nunca y eso no es posible queremos controlar aferrarnos a lo que nos resulta placentero y seguro o por lo menos familiar pero no hay nada más seguro que el cambio sufrir por resistirnos a los cambios de nuestra vida a lo que nos saca de la zona de confort es muy poco saludable física y mentalmente esta resistencia psicológica es la madre de la ansiedad y la depresión de la impotencia y la ira mientras luchamos resistiéndonos a cómo son las cosas nos perdemos vivir la vida como es puede que alguno diga eso es más fácil decirlo que hacerlo por supuesto cambiar el chip cambiar el miedo al cambio por la curiosidad por lo nuevo requiere de valentía e intención a veces nos puede suceder por un acontecimiento inesperado a propósito de esto último te recuerdo ahora un cuento que algunos conocerán pero que me permito recordarles érase una vez dos monjes maestro y discípulo que se dirigían a otro monasterio al atardecer ven una casita humilde anclada al borde de un barranco y deciden pedir albergue a sus moradores eran un matrimonio con dos hijos y una vaca que tenían amarrada en un cobertizo dentro no había casi nadie y estaban preparando algo para calentarse el estómago antes de dormir la cena consistía en un caldo con algunas raíces y algún tubérculo que flotaba tristemente en el agua como gran cosa tras la sopa les invitaron a un tazón de leche caliente el padre de la familia que se disculpaba por su pobreza y lo poco que podía brindarles y les decía que vivían de lo que les daba la vaca vendían la leche que no tomaban y hacían algún queso que cambiaban por otras cosas la vida era así para ellos el maestro le dice al aprendiz que cuando todos duerman tire la vaca por el barranco éste lo mira asombrado e indeciso pero como respetaba mucho a su maestro así lo hizo esto le hizo sentir tan culpable que no pudo regresar a la casa y se marchó pensando que en algún momento compensaría a la familia por el mal que les había hecho nunca regresó al monasterio y se dedicó a trabajar duramente y cuando tras varios años reunió un dinero se dirigió a la aldea donde estaba la casita en el lugar de la casita encontró una buena casa que servía de hostal con un huerto y animales se acercó y preguntó al hombre que trabajaba al huerto ¿sabe dónde está una familia muy humilde que tenía aquí su casa hace unos años? el hombre sonriente le responde que eran ellos mismos el antiguo aprendiz preguntó asombrado ¿y cómo ha sido este cambio? el hombre le explicó que un día la vaca desapareció y a pesar de que al principio se angustiaron mucho se pusieron todos a pensar en lo que podían hacer y vieron que su tierra era buena para plantar y dio buenas cosechas que vendieron y compraron animales que también vendieron y con el tiempo renovaron y ampliaron la casa con varias habitaciones que ahora alquilaban y podían vivir bien todos vivimos anclados a alguna vaca y no es necesario esperar a que alguien la tire por el barranco el temor hace que nos resistamos y nos lamentamos pero podemos replantearnos nuestra actitud y dejar que nuestra vida se llene de oxígeno suelta la vaca elige conscientemente deja tu actitud de resistencia o sigue lamentándote por fortuna esto solo depende de ti tu salud contribuye a la salud de todos Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención